Sí señores, llegó lo que todos estábamos esperando, el regreso triunfal a la televisión del maestro del suspenso Julio Jiménez. Consuelo Sardo, una de sus actrices preferidas, estará encabezando el elenco de esta telenovela original, con la que regresa en 2021 a través del canal RCN. Que pa' mochaste que también la estará acompañando en esta historia que se llama La Nieta Elegida, una historia original de Julio Jiménez, la venezolana Julia Pardaud, junto al colombiano Carlos Torres, también estarán haciendo parte de este elenco estelar. Recordemos que Consuelo Sardo ha sido una de sus preferidas, ha estelarizado los cuerpos, ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? La viuda de Blanco, entre otras telenovelas. Y que pa' mochaste que precisamente se hizo famoso por una de las telenovelas de Julio Jiménez, el villano en la pezuña del diablo. Esperemos pues con todo a La Nieta Elegida este 2021 a través de RCN.